las cosas que no se hicieron bien. Y además reconocer errores es tan humano y lamentablemente a veces... Cada uno en cualquier etapa de la vida cuando no funcionó como uno creía que tenía que funcionar tiene que sentarse, pensar, hacer autocrítica. Pero no salió nadie a decir jamás una autocrítica. Creo que tenemos que... Nosotros en Provincia con María Eugenia lo hicimos, lo juntamos y siempre. Yo fui ministro de seguridad. Yo pienso cuántas cosas pude haber hecho y no hice, qué cosas hice al último tendría que haber hecho antes. Entonces, me parece que siempre, digamos, cuando uno pasa por un lugar, piense a esos autocríticos. Creo que tenemos que ser más amplios. Creo que no es solamente... Amplios en... Es ampliar. Aúnar pensamientos con otros. Creo que hay que ampliar, hay que seducir otros sectores. Hay que incluir el peronismo antes. Hay que incorporar. Y me parece que la base que perdió en un principio el PRO es que el PRO, como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto por el cambio en lo nacional, tuvo una amplitud mucho más grande. Mirá, Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires tiene hasta el Partido Socialista dentro de la coalición de gobierno. Entonces, me parece que, y juntos por el cambio, no fue tan amplio. Yo la verdad que en los cuatro años discutí algo de las políticas de la Provincia de Buenos Aires, pero lógicamente contendés en el ministerio... Pero vos vengo del peronismo. Sí, yo vengo del peronismo. Y desde el 2003 construimos esta alternativa con Mauricio Macri, con María Eugenia, con Horacio, con Diego. Y la verdad que me parece que nosotros perdimos la oportunidad después del 2017 en la elección de haber ampliado la coalición de gobierno, haber invitado nuevos actores a participar de Juntos para el Cambio. Y vuelvo a repetir, cuando uno tiene el Ministerio de Seguridad no tiene tiempo para la política de gobierno, pero sí siempre planteado, así como planteo, por eso decía José Luis, que no me escucho antes. Yo dije que hay que dialogar, que hay que plantear los esquemas. Me parece que tiene idea muy... Y lo hemos discutido muchas veces en el programa de Alejandro. Tiene ideas que en serio son innovadoras. Hay que ver con la realidad argentina como alguna de esas cosas. Y miramos a Uruguay al lado, donde empieza a ser una competencia. Porque cuando vos tenés elementos, vos tenés capital y querés invertir, pensás dónde invertir. ¿Y qué piensan de esta reforma imposición? Y lo que está haciendo Uruguay es muy atractivo, no solamente para muchos argentinos, sino para cualquiera que empiece a pensar en invertir. Las sedes centrales de las multinacionales se colocan en un país. Juana, es la lógica pura. Vos lo que necesitas... A Uruguay, te diría, a Uruguay hace medio siglo, y con el mayor respeto de los uruguayos, por supuesto, hace medio siglo atrás, Argentina lo miraba así desde arriba. A Uruguay, a Chile, a Brasil. Paraguay. Y ahora, tomo todo así. O sea, la caída nuestra es estrepitosa. Por eso creo que ya no hay margen para andar... O sea, acordemos, armemos frente, armemos las mesas, pero hay tres o cuatro cosas que ya no deberíamos discutir más. Si a vos ahora Fernández te llama para hacer una mesa chica económica, ¿irías? Pero yo desde el primer día de la cuarentena dije, señor presidente, por Dios, equilibre la opinión de los médicos con una mesa de economistas, porque si no, se va a ir solo para un lado, va a descuidar la ley de gravedad, que es la economía, porque todo el mundo trabaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!